Una canción, ¿dónde irá? ¿dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió que había gotas y pintó estelas en el mar.